¡Aquí entre nos! Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Observemos la lección número 8 de la Guía de Estudio de la Biblia Edición para Maestros con el detenimiento característico de alguien que quiere edificar a los demás. No olvides revisar en la descripción de este programa los links con mi bosquejo de la lección y mis notas personales y el voto de unidad con el que recomiendo que comencemos la lección. Repitan juntos, por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la Iglesia de Dios, su pueblo remanente. Y ahora sí los invito a bucear en las profundidades de nuestra lección de esta semana. Cuando puedan, abran su folleto de maestros en la página 96, donde encontraremos El Sábado Enseñaré. Recuerda que los objetivos son una de las cosas más importantes que debes ver para que sepas cómo conducirte en la lección. Lee con detenimiento saber, sentir y hacer para que comuniques bien tu lección el sábado. Entremos sin demora en el ciclo del aprendizaje. Es para mí un motivo de mucha emoción poder leer algunos de sus comentarios en los que me cuentan cómo han dejado un modelo tradicional de enseñanza con pocos resultados a uno que resulta sumamente inspirador y que ya les está dejando resultados positivos. Así que resaltemos la importancia de nuestra lección. Hablemos acerca de los puntos más importantes. Opinemos de cómo podemos integrarlos a la vida y desafiémonos para compartirlos con otros. Démosle ignición al ciclo del aprendizaje con motiva y digámosle a la clase por qué es importante esta lección. Recordemos que con motiva matamos tres pájaros de un solo tiro. En primer lugar, introducimos la lección. En segunda instancia, mostramos su importancia. Y en último lugar, ponemos el ambiente para conversar cálidamente con nuestra clase acerca de la lección. La página 97 del folleto de maestros nos muestra el diálogo inicial en donde se nos resalta el hecho del trabajo en equipo. Nos habla acerca de la apertura de los Juegos Olímpicos de Vancouver en el 2010. Allí se muestra cómo se dio instrucciones a todo un estadio para que desde la gente que estaba en el centro de él y los que iban en las graderías, iban abriendo un círculo de luz que se iba ampliando y ampliando y ampliando, dando una impresión extraordinaria. También allí se nos menciona acerca de la interacción que hay entre el público en grandes escenarios deportivos, en donde con cuadros forman ya sea figuras o palabras para dar un mensaje gigantesco. Lee con detenimiento el diálogo inicial y después haz la conexión con la lección de la semana. Diles que cuando la audiencia trabajó unida logró un impacto mayor que un solo individuo y ahora recalca que cuando la iglesia como un todo trabaja unida puede dar un mensaje mucho más grande que el que daría una sola persona. Y con esto ya el ambiente está listo para continuar con la segunda fase del ciclo del aprendizaje que es Explora. Dile a tu clase qué necesitamos saber de la Palabra de Dios. Recuerda que en esta sección resaltamos los puntos más importantes que estudiamos durante la semana. Para esto utilizamos como herramienta de nuestra lección el comentario de la Biblia, que tú lo puedes encontrar de la página 98 a la 100. Sin embargo, aquí me voy a apartar un poquito de lo que el folleto de maestros menciona para referirme a cuatro de las enseñanzas fundamentales de la iglesia que nos distinguen dentro del mundo cristiano. Se trata obviamente de la segunda venida, el santuario, el sábado y el estado de los muertos. Vamos con la primera. Se trata de la segunda venida de Cristo. Esta doctrina está estampada en el centro mismo de nuestra esencia denominacional. Nuestro nombre resalta el regreso de nuestro Señor. Tenemos como dice Tito 2.13, la segunda venida como la bienaventurada esperanza. Utilicemos los siguientes textos para conversar con la clase acerca de ella. En primera instancia miremos Apocalipsis 1.7 en donde se nos resalta que será visible porque todo ojo le verá. También será audible, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que cuando Cristo venga no solamente se verán cosas maravillosas sino que se escuchará una trompeta al tiempo que se oye su voz, voz de mando y voz de arcángel. Por su parte Mateo 24, versículos 26 y 27 nos dice que es un evento mundial porque será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y Apocalipsis, capítulo 19, versículos 13 y 16 nos menciona que es espectacular porque cuando Cristo venga, Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, escoltado por todos los ángeles del cielo. Comparte con tu clase el videoclip que estaremos publicando el lunes sobre este aspecto. Pero ahora vamos con la segunda de nuestras creencias fundamentales que es el santuario. Si pudiéramos decir que hay una creencia exclusivamente adventista tiene que ver con el santuario. Aunque los judíos y algunas otras denominaciones trabajan esta creencia, hay un aspecto de Él muy resaltante que solamente lo tenemos nosotros que es el juicio investigador. Hablen con la clase acerca de estos textos y conversen un poco acerca de esta creencia. En primera instancia el santuario tenía un atrio en donde se mataba un cordero. Juan 1, 29 resalta al bautista señalando a Jesús diciendo He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 2 nos habla de los muebles del lugar santo. Nosotros entendemos el santuario como la manera en el Antiguo Testamento como se explicaba la salvación y lo que sucede en el lugar santo es el ministerio diario de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4 nos habla acerca del lugar santísimo en donde se oficiaba el servicio anual, el Yom Kippur o día de la expiación, de donde nosotros entendemos acerca del juicio previo al advenimiento. Finalmente después de que sucedía el servicio anual, el sacerdote salía para ser presentado al pueblo y nosotros creemos que esto tiene que ver entonces con la venida de nuestro Señor. La siguiente doctrina distintiva la constituye el sábado como día de reposo. Lee con tu clase Éxodo capítulo 20, versículo 11 y resalta el hecho de que así como Dios creó en seis días este mundo y reposó el séptimo día, nosotros guardamos el sábado porque Dios es nuestro creador. Por su lado, Deuteronomios capítulo 5, versículo 15 menciona que el sábado debe ser guardado como recordatorio de la liberación de la esclavitud egipcia. Nosotros observamos el sábado porque Dios es nuestro libertador que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Finalmente, Ezequiel 20, 20 nos habla del sábado como señal de pertenencia. El versículo dice que el día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo. Nosotros guardamos el sábado porque pertenecemos a Jehová nuestro Dios. La última de las creencias que analizaremos que pertenece al grupo de las creencias distintivas de nuestra iglesia es el estado de los muertos. La mayoría de las religiones mundiales creen que el ser humano tiene dentro de sí un alma inmortal que se libera del cuerpo cuando éste muere. Conversa con tu clase lo que la Biblia nos enseña acerca de esto en los siguientes versículos. Ezequiel 18, 4 es muy enfático al decir que el alma es mortal. La frase es, el alma que pecare, esa morirá. Por su parte, Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Allí se nos dice que tras soplar Dios en la nariz del modelo de barro que había hecho, llegó a ser el hombre en alma viviente. Estoy hablando de la versión Reina Valera antigua. Las versiones posteriores lo traducen como un ser viviente. Pero lo que queremos resaltar es que no tenemos dentro de nosotros un ser viviente, un alma, sino que somos un ser viviente, somos un alma viviente. Por su parte, Eclesiastes 9, 5 nos dice que los muertos nada saben, no tienen conciencia, sensaciones, ni tampoco sentimientos. Finalmente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 55, es una de las más extraordinarias descripciones de lo que es la solución a la muerte, es decir, la resurrección. Así que si Jesús tiene que venir por segunda vez a resucitar a su pueblo, es porque no hay ningún alma ya en el cielo con él. La tercera fase del ciclo del aprendizaje es, aplica, ayuda a tu clase a pensar, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios? Recuerda nuestro eslogan, que un buen maestro es aquel que habla poco, pero que hace que su clase participe mucho. Las siguientes preguntas van a generar un ambiente muy bueno para la participación. La primera de ellas es la siguiente, imagínate que vas al otro lado del mundo, a un lugar en donde tienen un idioma distinto, una cultura distinta, una manera de vestir completamente distinta. Tú buscas una de nuestras iglesias allá y llegas un sábado para adorar. Sabes que no te van a entender, sin embargo, a quienes te están recibiendo, los miras a los ojos y les dices, Maranata, ¿qué piensas que podría ocurrir? Habla con tu clase acerca de ello. La segunda pregunta es la siguiente, en primera instancia lee Hebreos 9, 23 y 24, y después pregúntale a los miembros de la clase, ¿cómo te sientes con los demás miembros de la iglesia al saber que compartes con ellos una doctrina tan distintiva como la del santuario? La tercera pregunta es, ¿cómo le explicarías a alguien la manera en que tu creencia acerca del sábado te une y te fusiona con los demás miembros de tu iglesia? Y finalmente pregúntale a la clase, ¿habrá algo en la creencia del estado de los muertos que nos una a nosotros poderosamente como adventistas del séptimo día? Por si acaso, resalta el hecho de que nuestra conciencia del estado de los muertos nos hace anhelar más el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora cierra el ciclo del aprendizaje con CREA. Desafía a la clase a pensar, ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? Para esto vamos a dejarle una tarea a nuestra clase, que consiste en que a partir del lunes nosotros dejemos por cuatro días seguidos en nuestro muro de Facebook un pensamiento acerca de cada una de estas creencias que hemos estado hablando. Y para terminar nuestra clase el sábado, sencillamente demos la conclusión. Podemos usar el resumen del viernes, el resumen del sábado enseñaré, o sencillamente diciendo, la segunda venida de Cristo, el santuario, el sábado y el estado de los muertos son creencias distintivas de nuestra iglesia que nos unen como pueblo. Bueno mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Esperamos que las herramientas que te estemos dejando puedan ser muy útiles en la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana y recuerda seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. ¡Gracias!